Estaba siendo un año complicado para Microsoft. Los despidos, el tema de los juegos exclusivos que salen en Play 5, pero ayer, el fin de semana, el Showcase, no solo fue una redención y un golpe de autoridad, sino que fue uno de los mejores eventos que recuerdo en años. Era esto, Microsoft. Vamos a hablar de todo lo que vimos y también de las perspectivas de futuro, porque Phil Spencer ha vuelto a hablar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, después del mal sabor de boca que nos dejó el Summer Game Fest, que fue realmente desastroso, y esa sensación de que muchas de las conferencias que había, como la de Volver, por ejemplo, no estaban tampoco a la altura, Microsoft dio un golpe de autoridad. No es la primera vez, Microsoft, desde 2017, ha hecho casi siempre muy buenas conferencias, pero la de ayer era súper importante y era muy relevante. Ya lo sabéis, hemos pasado una primera mitad de año bastante complicada sabiendo el cierre de estudios como Arkane, como Tango, sabiendo también los problemas que había a la hora de qué hacemos con los juegos. Sacamos algunos exclusivos en Play 5, ha pasado con Sea of Thieves, ha pasado con Hi-Fi Rush, y la sensación de, ¿para qué quiero yo una Xbox? Si todo lo que está pasando a su alrededor, para eso me voy a PC, me voy a Play 5, no sé cuántos. Pues ayer, Xbox hizo lo que tenía que hacer, que fue no solo callar bocas, incluyo un poco la mía, sino demostrar, por un lado, que está muy viva y que tiene muchas cosas que hacer, y por el otro, conseguir mostrarse como lo que ya es, que es la editora más grande del mundo, por volumen, es evidente, eso es evidente. Pero creo que ayer Microsoft hizo algo muy bien. Yo me quejaba en el vídeo del Summer Game Fest, sé que ha habido mucho revuelo, ha habido gente que estaba muy a favor, otros en contra, pero dentro de las críticas constructivas y tal, mucha gente decía que, bueno, que aquí el problema es que esto no es un E3, ya lo sé, y que el 2024, yo lo pienso, y la industria está mal, y por eso está mal el evento. Ayer se demostró que no. Bueno, ayer se demostró que el problema es que G-Off ya no tiene esa capacidad de conseguir muchos de los anuncios, porque en el showcase de Xbox se vieron muchos anuncios que podrían haber salido en el show de G-Off, pero las compañías ya no están para eso. Volviendo al tema de Xbox, creo que hizo una cosa que nos recuerda a esos E3 maravillosos, que es la ilusión. Cuando tú hablas a veces del triplete de Sony, que se decía porque se anunció Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, y Shenmue 3, ya no hablas de cómo salieron los juegos, porque Shenmue 3 salió bastante mal, el remake sí que salió bien, y Last Guardian, bueno, pues depende a quién le preguntes, pero sí hablas de la ilusión de que se te anunciasen cosas inesperadas o cosas que dices, esto lo quiero. En el Summer Game Fest yo no recuerdo ningún juego que diga, wow, menudo evento que sacaron eso, salvo naturalmente Sparking Zero y su fecha de salida. No, hecha la broma. En cambio, lo que pasó en Xbox Showcase, ¿por qué pienso que es uno de los mejores eventos del año? Porque hubo muy buen ritmo, muchos anuncios, sorpresas y cosas inesperadas que no habíamos visto. Mientras el Summer Game Fest fue un evento en el que todo ya lo habíamos visto antes, ayer vimos muchas cosas nuevas que van a venir en los próximos años. Hay una pequeña crítica que se le puede hacer a Microsoft, sí, y es una crítica que viene a ser recurrente, que son las fechas. Faltan concreciones para muchas cosas, pero nos ha dado Microsoft la demostración de que a 2024 se arregla y mucho gracias a ellos. Sabemos que en el tramo final vamos a tener a Vought, Indiana Jones y Stalker 2. Son tres juegos para el último cuatrimestre, por lo tanto estamos hablando de nombres importantes y luego han empezado a salir ya otros nombres que hacía tiempo que queríamos saber. Para empezar, el golpe de autoridad de empezar con Black Ops, que se vio muy bien, demostró que quería ser una entrega muy importante, naturalmente sea multiplataforma, hubo más de 10, 12, 15 juegos que van a ser multiplataforma, Microsoft no se esconde de eso, pero creo que lo de Black Ops fue empezar fuerte, fue empezar diciendo, hey, nosotros ahora esto es nuestro, día uno en Game Pass, lo he dicho muchas veces, para mí el Game Pass es el mejor servicio que tiene un jugador, pero tengo dudas que para Microsoft o para las compañías sea tan rentable, porque no veo que cuando sale un gran juego en Game Pass exploten suscripciones, que es lo que ellos quieren y necesitan, sí tengo la sensación que Black Ops puede ser uno de esos juegos que impulse bastante el Game Pass, porque estamos hablando de un juego que cada año se compra a la gente por 70 o 80 pavos, que ahora sí va a estar ahí para jugar gratuitamente, directamente. Vimos un nombre que teníamos ganas de ver, State of Decay 3, salieron nombres multiplataformas interesantes, Dragon Age de Baleward, que vamos a ver un gameplay el martes, y naturalmente, lo sabéis, Metal Gear Solid Delta, se han ido intercambiando las compañías donde sale, que fue el mejor tráiler que le he visto a este remake, fue un tráiler donde realmente vi emoción, vi Metal Gear, no vi algo hecho, bueno, con un upgrade gráfico y ya está, sino que vi algo realmente poderosísimo, y luego Assassin's Creed Shadows, haré un vídeo de él cuando veamos gameplay y tal, pero Assassin's Creed Shadows es un poco lo que ya vengo diciendo, tengo la sensación de que va a tener las dos almas, el sigilo con la ninja, y el más action RPG con Yasuke, lo que vimos, animaciones nuevas, ambientación, mecánicas, fue poquito, pero fue espectacular, fue muy, muy guapo. Pero más allá de todo esto, si volvemos a Xbox, Xbox fue con todo, además de la expansión de Fallout 76, del tema de la expansión de World of Warcraft, todo eso es suyo, de la expansión de Diablo también es suyo, creo que tocaron las piezas que todos queríamos, tocaron Perfect Dark, por fin lo vimos, en movimiento, gameplay, hay gente que dice, no me recuerda a Perfect Dark, yo creo que es una evolución buena, ¿en qué? Me explico, el primer Perfect Dark, al final es un juego, que se basaba en cumplir múltiples objetivos, en un sitio futurista, y era una evolución de GoldenEye, la diferencia de GoldenEye y Perfect Dark con otros shooters de esa época, era que no valía solo matar a todo lo que se movía, sino que tenías que hackear cosas, pasar desapercibido en sigilo, encontrar unos personajes concretos, etcétera, objetivos que hacían que las aventuras en primera persona tuviesen otro sentido. Yo aquí lo he visto, con el análisis de NPCs, con la capacidad de moverte a lo Mirror's Edge para esconderte y ser sigilosa, en el caso de Joanna Dark, las armas letales y no letales, o sea, yo ahí he visto mucho de Perfect Dark, vamos a ver por dónde va, recuerda un poco, decía Mott en el stream, en el búnker, a Deus Ex, y es verdad, y vamos a ver qué tal, pero llamó muchísimo mi atención, esa estética, y todo lo que podíamos hacer. Pero es que además, yo dije, si sale uno, no sale el otro, y no salieron los dos, vimos Fable, y vimos un Fable maravilloso, vimos esa fantasía gamberra, ese toque de humor tan característico, personajes que emanan carisma por todos los lados, un apartado audiovisual muy top, o sea, dos de los grandes nombres que hemos estado esperando mucho tiempo con The Initiative y Crystal Dynamics, y con Playground, que son los de Forza Horizon, estaban, y lo que mostraron, nos generaron muchísimas expectativas. Si a todo esto le añadimos, que vimos a Vowth, que ya está confirmado para este año, Stalker 2, que lo han probado, Mary Station, por ejemplo, Alejandro Castillo lo ha probado, y hecho unas impresiones muy top, que se nota que ya están ahí, y esos cinco minutazos de Indiana Jones, en los cuales se nos está demostrando que es un juego importante, con carga narrativa, con Harrison Ford muy presente, y demás, bueno, Xbox ha hecho lo que tenía que hacer, si lo hemos dicho mil veces, Xbox tienes mil estudios, que hace mucho tiempo que trabajan en cosas, ¿dónde están esas cosas? Por fin, ayer tuvimos respuesta. Una de las críticas que tuve cuando hablaba del Summer Game Fest, es que la gente entendió que yo solo quería triple SAS, y eso no es así. Yo lo que dije, es que echaba en falta, pues, sorpresas, nombres inesperados, cosas que no conociese, porque el Summer Game Fest fue un refrito de muchas cosas que ya sabíamos, y eso a mí me molestaba, fuese triple A, o fuese indie, o fuese AA, me da igual. En el evento de Xbox, que podría haber durado un poco más, y lo marcaron a la perfección, vimos también juegos que no, que son doble A, o juegos que no tienen la vitola de super mega blockbuster. Flintlock, es un juego tipo Souls, con unas mecánicas muy interesantes, lo comenté en su momento, fue portada en la Edge, me llama mucho la atención, y lo mostraron, y tenía muy buena pinta. Expedition 33, una propuesta totalmente nueva, que no sabíamos qué era, un JRPG con una interfacción, unos movimientos brutales, que también tenía muy buena pinta, o sea, todo eso son cosas que no habíamos contemplado, y que estaban guays. Mecha Break, que era una especie de Armored Code, pasado de vueltas, con una jugabilidad muy explosiva, que también nos llamó la atención, o no puede faltar el clásico Souls-like, de estos eventos, que era Wuchang. Todo esto lo sumas con ese Atom Fall, que tenía, bueno, dos realidades, que estaban una al lado de la otra, que estaba bastante curioso, lo sumas a cositas más pequeñitas, como Winter Barrow, o Mixtape, y te da, o Frag Punk. Bueno, eso era el Hero Shooter, que claro, es que un evento sin Hero Shooter, que vaya a ser un fracaso, no sería un... Bueno, esta es la demostración, de que se puede hacer un evento espectacular, con cosas que no conocemos, con cosas que son medianas, pero que tienen mucho interés, y que nos pueden gustar, y con los triples A, exclusivos, o no exclusivos, que tú quieras. Naturalmente, me guardo para el final, el gran nombre. Gears of War, EDI. Llevo días comentando esto, en los streams que hacemos del Bunker, en la plataforma morada, que para mí, Gears of War, solo tenía un camino, que era, o un reinicio, o una vuelta a los orígenes. Y para mí, la vuelta a los orígenes, significaba, Dom, y Marcus Fenix. Considero que, tanto el 4 como el 5, han perdido, fuelle y carisma, por los protagonistas. Considero que, el cierre de esa trilogía, no interesa, y que realmente, lo importante aquí, era recuperar esa esencia. Creo que, ir al día de la emergencia, que sí, ya lo hemos tocado, lo tocamos en su momento, con Judgment, creo que con algún capitulillo, o algo, de Gears 4. Pero no, el día de la emergencia, con un Marcus joven, con un Dom, Dominic Santiago, ayudándole. Que no están curtidos, tanto en batalla, que cualquier batalla, con un Locus, parece, la hostia difícil. Con ese trailer, espectacular, con pequeñas notas, de Mad Wall, que fue el anuncio increíble, que hicieron en su momento, de Gears of War. Saben muy bien, lo que han hecho ahí. Ese videojuego, si lo hacen bien, se centran, en las mecánicas, que funcionan, le dan un toque, un poco, que no sea todo, acción, acción, sino que le den un toque, pues de eso, del miedo, de qué está pasando, con este día de la emergencia, y demás. Puede salir un pelotazo brutal, y es una idea, bueno, puede parecer poco arriesgada, en el sentido de, hostia, un Gear 6, cómo cerramos la nueva trilogía, pero yo creo que es la mejor idea, que han tenido, porque realmente, Gears of War es Marcus Fenix, las dos primeras entregas, sobre todo, la tercera también el cierre, y creo que después, la saga necesitaba algo así, veremos qué pasa con el multijugador, veremos qué pasa con la trama, veremos, si eso no nos limita, con ciertas armas, pero da igual, dame un martillo del alba, y déjame en paz, y vamos a ver, y no me puedo olvidar, porque no me puedo olvidar, de que todo esto, después de Black Ops, vino Doom, en el medievo, o sea, quiero decir, es el puto Doom, con un escudo, del Capitán América, con una motosierra, que va reventando enemigos, que coge un meca gigante, que parece una especie de Mazinger Z, que luego va volando a lo Panzer Dragon, disparando por doquier, ese tráiler fue increíble, no sé si habéis visto imágenes a 4K, pero se ve espectacular, y ese juego, es un juego que te salva, ya ese juego te salva, todo el evento, el Noe 3, y todo, es espectacular, como se vio, tengo muchísimas ganas, de probar ese Doom, porque realmente, creo que la ambientación medieval, todo lo que ofrece, los cambios a nivel de armas y demás, puede ser un pelotazo, y he dejado a Doom, sí, para el final de todo, de todo, porque quería tocar el tema, y es que, Doom va a ser multiplataforma, ya lo han dicho, Doom va a salir en PC, y en Play 5, y Phil Spencer salió luego, diciendo que, si tú querías uno de sus juegos, podías comprar su consola, o podías, y comprar sus juegos, o podías tenerlo el día uno, con el Game Pass, todo lo que anunciaron, iba al Game Pass, pero, consideraban que, muchos, que sus juegos, debían salir en otras plataformas, y que seguirían sacando videojuegos, en otras plataformas, dijeron que Doom, era una de esas sagas, que consideraban, que debía, jugarlo todo el mundo, como había pasado siempre, y yo me pregunto, ¿pensáis que, en un nuevo Elder Scrolls, no van a decir lo mismo? Yo tengo la sensación, que las sagas propias de Microsoft, tipo Gears, Forza, y Halo, se van a quedar, y, a mí cuando salió ese rumor, de un reboot, de Halo 1, para Play 5, a mí se me rompía un poco el corazón, porque decía, hostia, es un poco antinatura, ¿no? Pero, creo que estas sagas, que Microsoft ha adquirido, con BTS, con Activision, Blizzard y tal, van a seguir una estrategia multiplataforma, y no me parece mal, ya lo dije en su momento, lo dije en su momento, si los Black Ops 6, a 80 pavos, en Play 5, sirven para pagar, el Game Pass día 1, que yo uso, bienvenido sea, que vaya saliendo en Play 5, la verdad, pero Phil Spencer, además, ya lo ha dicho, de hecho, del evento del otro día, creo que había, ya lo he dicho antes, unos 15 juegos, que serían multiplataforma, y de ahí hay muchos nombres, el propio Diablo, por ejemplo, o sea que, vamos a ver por dónde van los tiros, también Phil Spencer habló de que, cree que deberían tener una consola portátil, eso a mí me gustaría mucho verlo, una consola portátil, con sistema operativo propio, una Series S, en formato portátil, optimizada, que no sea la clásica con Windows, que se come los recursos por todos lados, y en las cuales puedas jugar los juegos en nativo, de Xbox, eso sería muy guay, pero vamos a ver por dónde van los tiros, nada más, todo eso siguió pues con más cositas, hubo expansión de The Scrolls, nueva temporada de Sea of Thieves, qué juegazo de Sea of Thieves, hubo temas de Life is Strange, el mixtape que os he hablado, el Age of Mythology, que habla muy bien de los que son amantes de la estrategia, o sea que, muy muy bien, muy muy bien, el evento fue espectacular, con mucho ritmo, pararon en su momento y venga, y creo que Microsoft hizo lo que tenía que hacer, golpe de autoridad, demostración de que son la editora más grande del mundo, confianza en el Game Pass a tope, a pesar de que, de todo lo que se está diciendo, Game Pass siempre, Call of Duty, Game Pass, todos los juegos, Doom, no sé qué, Game Pass, que no tienes Game Pass, págalo, págalo en otros sitios, y creo que lo dijo Sarah Bond, ya hablaron de la próxima máquina, no enseñaron nada, no sé qué, pero ya dijeron que hablaban, dijeron algo como nuestro próximo hardware, no sé cuántos, por lo tanto, ese puntito que ya se hizo en el podcast, en su momento, cuando se hablaba de los juegos que salían en Play 5, de que estaban preparando la máquina más potente, que se había hecho jamás, así que con todo esto, con un perfil más o menos bajo, no hubo grandes alardes de discursos de Phil Spencer, normal, sí que luego habló, dijo que tuvo que tomar decisiones que no le gustan, pero que él está en un negocio que tiene que ser rentable, y que básicamente hay unos jefes que hay que contentar, hablando de tango, arcane y todo eso, pero creo que el evento fue de lo mejor que he visto en muchísimos años, fue un evento con un ritmazo brutal, fue un evento de concrecciones en, hemos visto, hemos tocado juegos de los que solo teníamos hasta ese momento, un logo y poco más, y ahora nos falta saber algunas fechas, eso sí, lo que sí sabemos, es que 2024, Microsoft lo tiene súper cubierto, repito, Above, Indiana Jones y Stalker 2, son juegos para después de verano, a estos se suman lo que ya ha salido, que ha salido Hellblade 2, etcétera, por lo tanto, si vas sumando que van a tener Black Ops en Game Pass, la expansión de Diablo en Game Pass, etcétera, yo creo que 2024, si respira un poco mejor, porque no es un buen año, es gracias también a Xbox, así que, esta es mi opinión, decidme en los comentarios que os ha parecido, si os ha gustado o no el evento, y nada, vamos hablando, y seguimos aquí, a ver qué pasa con Ubisoft, a ver si Nintendo anuncia el direct, y vamos tocando eso, y por cierto, hice un vídeo hablando de la muerte de Gears of War, de si se había de resucitar, me avancé, lo debía haber hecho la semana pasada, y ahora tendría 200 millones de visitas, pero más o menos lo que dije ahí, se va a cumplir con el día de la emergencia, un abrazo. ¡Gracias!